Si ya sabes como soy, para que sigues conmigo Y no es que la juegue el santo, pero nunca te he mentido Sabes bien de lo que hablo, mis errores no son malos Yo te quiero, yo te amo, parece no lo has notado Mi amor, ¿qué pasó? No fuzgues mi ser y déjame ser, no soy tan malo como lo haces creer Mi amor, ¿qué pasó? Si eres la mujer que quiero tener todos los días a cada amanecer Yo te quiero a ti, tengo que admitir No puedo vivir mi mundo sin ti Ya deja todo este cuento, déjame soñar despierto Que cuando todo esto acabe, aún quiero tener tus besos Lo que siento y lo que siente, no dejemos entre dientes Y cuando estás en mi cama, se ve que no te arrepientes Tú eres mi amor, ¿qué pasó? No fuzgues mi ser y déjame ser, no soy tan malo como lo haces creer Amor, ¿qué pasó? Tú eres la mujer que quiero tener todos los días a cada amanecer Yo te quiero así, tengo que admitir No puedo vivir mi mundo sin ti Uro Kobe Records Gerencia 360 Selemonchi Rex Yo te quiero así, tengo que sentir No puedo vivir mi belle product Governo Yo te quiero así, tengo que vivir mi belle kendicia Te quiero así, tengo que vivir mi belle